Saludos, estamos a 16 de abril del 2010. Presentamos aquí 10 proverbios japoneses dedicados a nuestros estudiantes. ¿Qué es un proverbio en primer lugar? Una primera respuesta es que un proverbio es una sentencia, adagio, refrán. Es algo que se expresa en pocas palabras. Así, es un enunciado sentencioso. Cada cultura procede de sus proverbios. Aquí presentamos 10 proverbios de la cultura japonesa. Los mismos que considero serán de provecho a nuestros estudiantes, novatos o no, siempre y cuando sean asimilados. En Japón, las interrelaciones personales están muy influenciadas por las ideas de honor, obligación y deber. Los japoneses impregnan un valor ético a todo trabajo que realizan. Así puede ser impresionante observar a los japoneses llenos de diligencia y con ganas de hacer bien las tareas encomendadas. A continuación, los 10 proverbios que queremos presentar. Proverbio número 1. No hay fronteras nacionales para el aprendizaje. There is no national frontier to learning. Proverbio número 2. Una palabra amable puede calentar 3 meses de invierno. One kind work can work three winter months. Proverbio número 3. 10 hombres son 10 mentes. 10 men's are 10 minds. Proverbio número 4. Para cuando usted tenga sed, ya es demasiado tarde pensar en cavar un pozo. When you are thirsty, it is too late to think about digging a well. Proverbio número 5. Una flecha se rompe con facilidad, pero no si está dentro de un paquete de 10. A single arrow is easily broken, but not 10 in a bundle. Proverbio número 6. Caer siete veces, levantarse ocho. Fall down seven times and get up eight. Proverbio número 7. Cuando el carácter de un hombre no esté claro para usted, observe a sus amigos. Cuando el carácter de un hombre no esté claro para usted, vea a sus amigos. Proverbio número 8. Es mejor ser un cristal y estar roto que ser una baldosa en la azotea. Better to be a cristal and to be broken than to be a tile upon a housetop. Proverbio número 9. Converse informalmente con una persona y la sombra de la persona parecerá. Gossip about a person and his shadow will appear. Proverbio número 10. El arte es la ilusión de la espontaneidad. Art and delusion of spontaneity. Los proverbios aquí presentados han matizado entre otras cosas al aprendizaje, la motivación, el trabajo grupal, las relaciones interpersonales, la diligencia, la perseverancia, hasta llegar finalmente a una concepción sentenciosa sobre el arte. ¿Cómo recordarlos? Una respuesta rápida es con la puesta en práctica. Esta producción educativa contó con la colaboración efectiva de Adriana Jiménez Avilés. Cada semana encontrará nuestras producciones educativas sobre proverbios de diferentes culturas y regiones. Pienso yo que la educación debe ser para trabajar sin fronteras en cualquier país y ir respetando la cultura en cada uno de ellos. Muchas gracias.